Pero bueno, vamos a empezar con la pregunta del millón. ¿Fue penal o no? El triunfo de la América por un penal. La verdad es polémico, pero como decías tú, igual que yo, en la jugada en vivo, lo que se vio, yo lo vi penal. Pero ya con la repetición, en cámara lenta, se ve que en cierta forma el jugador de América deja la pierna, lo llega a tocar, pero no creo que ese toque haga que se caiga. Ahora, lo otro que hay que también señalar es que Rotondi se arriesga demasiado al hacer esa barrida dentro del área. Se arriesga demasiado porque estás dentro del área, el jugador viene en una velocidad considerable, y barrerte así, si no estás seguro que vas a tocar el balón, ya es prácticamente un penal. Sí, fue ingenuo. Mostró que no es defensa, o sea, y la gana de llegar. Yo pensé que, porque ya venía de dos, tres errores, ya estaba cansado, y yo creo que ahí le faltó el cambio, no sé. Bueno, pero el partido para mí fue bien parejo, la verdad. Yo pensaba que en algún momento iba a ser un error de uno que iba a determinar el encuentro. Cruz Azul. Para mí jugó mejor Cruz Azul. Jugó su partido. Tuvo mucho más oportunidades, ¿no? Y tuvo más llegadas. Tuvo tres claras, o sea, claras, no, clarísimas. Tres sacadas del portero. El portero también fue determinante. Yo creo que el jugador del partido, el portero de América. Claro, para mí la figura del juego fue Malagón encima del árbitro, porque es que lo habíamos hablado, o sea, lo habíamos hablado antes, que Cruz Azul para ser campeón tenía, y eso es lo triste, o sea, y el árbitro, yo no entiendo cómo no se dan cuenta los grupos arbitrales. O sea, no se trata de irse en contra del América, porque tampoco, porque un error no va a tapar otro. Se trata de tener, o sea, para haber pitado ese penal tenía que ser una jugada clara. O sea, yo preferiría quedar con la duda de si fue penal o no fue penal, pero no se pitó y el partido se fue a larga, penal, eso se definió en una jugada en acción, porque ya termina siendo el gol el que define. Pero no en un penal que uno dice, claro, se lo pitan porque es el América, porque es que ese es el ambiente que queda, porque es que en la semifinal, mirando los titulares de la semifinal, también avanza el América por ayuda arbitral. El partido contra Pachuca avanza el América porque el Pachuca no le sancionaron esto, le anularon un gol, o siempre son jugadas demasiado discutidas. Para mí el árbitro tenía que, el penal que voy a sancionar es porque va a salir sangre, o sea, tiene que ser clarísimo. Que eso pasaba antes, yo me acuerdo en la época que no existía el VAR, en las finales la falta tenía que ser súper clara para que la pitaran, sin VAR y sin nada. Si no tenía que ser un golpe, de verdad, porque es que una jugada que hasta el punto no termina siendo penal como esta posiblemente, termina definiendo un partido importantísimo. Y no es justo. Sí, 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 concuerdo contigo, la verdad. Es decir, o sea, el partido estaba para que sigan jugando, o sea, esa jugada es una jugada en la cual era decisión del árbitro y demás. Lo llama el VAR, o sea, él la cobra, él la cobra de inmediato. El VAR lo llama porque ve que, o sea, que uno que toca el balón un poco y otro es que el toque que le hace al jugador en América no es como para que se caiga. Entonces, lo llama para que revise y lo revisa y lo cobra. Yo también creería que sí, se tiñe como de gris el partido porque estamos hablando de la América, estamos hablando de que en los últimos partidos, o sea, el antecedente cercano es lo mismo, decisiones arbitrales. Y ensucia el partido de una u otra forma porque estaban jugando bien, o sea, déjalos que, como tú dices, que se defina en el alargue, en penales, en lo que tenga que definirse, pero dentro del juego, no con un fallo arbitral, no con una decisión arbitral. No, con una decisión polémica, tal vez, porque lo que te digo, o sea, se sancionó y quedamos con la duda, ¿será que sí, será que no? Hubiese sido mejor, no se sanciona y seguimos con la duda, ¿será que sí, será que no? Pero no termina siendo la jugada que definió el partido. Eso no iba a determinar, claro, seguían empates y pues ahí se tenía que ver qué pasaba. Pero le doy un gran mérito a Cruz Azul, un gran mérito a Cruz Azul, con una planilla muchísimo menor que el de América, con un entrenador que supo manejar esta escasez de jugadores que tenía, escasez de jugadores de renombre, vamos a decirlo, ¿ya? Porque hay jugadores que le sacó lo mejor, Rotondi venía dos, tres temporadas en Cruz Azul y no lucía como conducción esta, le encontró un nuevo puesto, jugó de una forma espectacular. Este entrenador trajo dos, tres jugadores conocidos de él ya, o sea, que los trajo, o sea, son jugadores de confianza. Piovi, un jugador, me atrevería a decir que destaca mucho, sin un delantero, sin un delantero estrella, sin un delantero estrella ha llegado hasta estas instancias de Cruz Azul y con jugadores, con nombres. Y subiéndole el nivel a ciertos jugadores que no tenían, Antuna no venía muy bien. Un nivel muy alto. El Defensa Central, se me escapó el nombre ahorita. También mexicano, sí, claro. Sí, 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 sí. Oiga, bueno, Chovea, vamos a ir a un comercial para ver si acuerda del nombre y una vez le digo que hablábamos de la selección mexicana de fútbol, ¿cuántos mexicanos hubo en cancha ayer o con los que empezaron los equipos? Y hay un dato que seguro que le va a dar sorpresa. En Asegúrate con Claudia ofrecemos todos los servicios que tú necesitas en un solo lugar. Impuestos, cobertura médica, seguro de vida, programas estatales. Todos estos programas dependen de tus ingresos. Llámanos, 770-415-1121. 770-415-1121. Listo, bueno, le decía que mexicano Salcedo, creo que es el Defensa que también recuperó Anselmi. Pero 7 jugadores mexicanos por el América empezaron contando a Quiñones como mexicano, porque ya juega hasta para la selección mexicana, que es un número alto. Y 5 por el lado de Cruz Azul. Sorprende que Cruz Azul tenía menos mexicanos que el equipo de la América. Claro, la diferencia es que los extranjeros del Cruz Azul todos son los titulares. Creo que solo un uruguayo quedó sentado y fue el primer cambio. Porque de verdad que Cruz Azul, jugadores, digamos que con experiencia, 10, ni siquiera los 11 que estaban en cancha, porque ya hay jóvenes ahí en ese equipo. Y sorprende del América eso, o sea, que tenga 7 mexicanos como titulares, también me sorprende. ¿Sabes qué? Creo que caló el mensaje del Tata la última vez que habló acerca de... Que dijo que no le traía beneficios. Creo que caló, que dijo que si campeón del América, ¿en qué le beneficia al fútbol mexicano? A la selección. Sí. Pero bueno, sí. Bueno, bueno. Yo creo que es saludable ponerlo en el fútbol mexicano, ¿no? Saludable. Claro, claro. No, y se mostró buen nivel. Yo insisto que para mí la final fue buena. O sea, yo... Es que la semifinal, tal vez el partido de una de las semifinales, el segundo de Cruz Azul, creo que se me hizo algo aburrido. Pero de resto de los partidos es que yo difícilmente recuerdo una final abierta. Ni en los mundiales, que en los mundiales es lo máximo. Claro, el pasado porque fue sorprendente ese Argentina-Francia y por la reacción de Francia y todo lo que pasó de película, pues. Pero el 90% de las finales son un 1-0, apretado, a veces hasta aburrido, porque los dos equipos juegan... Hay veces no juegan a ganar, sino a no perder. Entonces, estos partidos son así. Claro, el de ayer, el de... Sí, el de ayer. A mí me gustó Cruz Azul. Tuvo tres. Yo insisto, Malagón fue la figura total y el causante de este título. Esa tercera... Esa tercera... Es un nivel superativo. Y no solo la tapa, porque puede llegar y darle el rebote. No, la tapa y la deja ahí para que él mismo, en el segundo intento, la agarre. O sea, un tapadón para mí también. Yo creo que Malagón la figura es el que impidió, porque si no fuese, estaríamos hablando de dos goles de Cruz Azul mucho antes del penal. El primer cabezazo, el de Antuna, empezando el primer tiempo. Ese cabezazo también está al frente y cerca y la saca. O sea, para mí... O sea, este Malagón demostró que va a ser el reemplazante de ocho ahora en la Copa América. Sí, el que no va a sufrir México por reemplazo de portero. Creo que tiene un portero de mucho nivel. Mucho nivel. En este momento está jugando muy bien. Y bueno, el resto de mexicanos que estuvo en cancha también. O sea, se vio un nivel bien alto. Creo que el más feliz que estaba ayer en el campo es el Jimmy Lozano, viendo tantos jugadores de la liga que le van a aportar, ¿no? Que los va a usar y yo creo que buena noticia para México en ese sentido, ¿no? Oiga, pero volviendo al tema del América. Borra este triunfo, esta Corona 15 en los campeonatos cortos con ese fracaso del Mundial de Clubes. Porque el Mundial de Clubes, para mí, fue el fracaso más duro y le afectó, yo creo que hasta el nivel de muchos jugadores para esta final. Porque todos lo hablaban de que, y muchos hablaron después del título, que lástima el Mundial de Clubes, ¿no? Sí, sí. Bueno, de una u otra forma, tú sabes que los títulos son títulos. Se celebran siempre. Creo que eso es lo que da el fútbol. O sea, te da revanchas casi de inmediato. Fue un golpe duro, creo, lo del Mundial de Clubes. Les pegó mucho a todo el plantel. Sí, pero bueno, con este campeonato creo que sellan un poco eso. Yo creo que el entrenador va a seguir y la mayoría de los jugadores. Entonces, yo creo que son cosas de fútbol. Son cosas de fútbol que como puedes perder, puedes ganar y pues no les tocó esta vez, pero el campeonato lo hicieron. Y la polémica va a quedar en la historia, porque el que van a decir quién campeonó ese año fue América. Y de la polémica. Con el tiempo, con el tiempo no se le olvida eso. Eso las acuerda del 1-0. O sea, quedó 1-0. Pero sin los Jardines, lo que usted dice, muy seguramente Jardines se queda. De hecho, no hay ni la mínima duda que él se vaya a ir. Hace historia con el América. Primera vez que consigue dos campeonatos, o sea, el bicampeonato en los tornos cortos. Se une a Pumas y a Atlas, como los equipos que ya lo habían hecho. Ahora va a buscar historia por ser el primero en conseguir ese tricampeonato. Que me da risa ayer, porque no se había acabado el partido y ya estaban hablando. El fan número uno debe ser del América. El que lo sigue. No me acuerdo el periodista. Gibran Araige. Gibran Araige. Sí, sí, sí. Lo sigue. Pero ya. Es demasiado el fanatismo, porque hay como que no cuadra, porque están viendo... O sea, deberían ser un poquito más neutrales, porque... Igual Zamorano, ¿no? Zamorano es... A mí eso me da tristeza de cómo ha cambiado el periodismo. En mi época, soy viejo, pero usted conocía a los periodistas y sospechaba a cuál equipo le iba. Pero nadie lo hacía públicamente. Claro, yo no lo sospechaba. Claro, ahora aquí salen con la camiseta y entonces traen de comentaristas dos examericanistas y si hubiera jugado contra Pachuca, dos de Pachuca o alguno trajeron gente de Cruz Azul también había ahí en la barra de comentaristas. Entonces termina siendo eso una pelea con amor y no con objetividad, por ejemplo, ese comentario. Para el público, ser objetivo. Claro. En ese sentido. Sí, a mí también, eso como que me... O sea, a veces hasta bajo el volumen, porque los comentarios que van a hacer no lo hacen objetivamente. Ese penal, por ejemplo, dos dicen que sí, pero más por apasionamiento que... Yo creo que sí, dicen. No sé, no lo toca, pero yo creo que sí fue penal. O sea, si no lo toca, si no es que... ¿Crees que es penal? No tiene sentido. Y es que yo he escuchado a un analista arbitral, no recuerdo el nombre de él ahorita, el de ESPN, que el hombre decía, porque es que Hugo Sánchez también, Hugo Sánchez estaba en favor de la América y el bicampeonato y demostrando que eso era muy difícil de conseguir porque lo consiguió con Pumas. Pero entonces le decía el analista arbitral, le decía, vea, ¿cuáles son las intenciones para sancionar un penal? Primero, que le pega la agresión. O sea, segundo, la intención. O sea, y se nota claramente que la intención no la tuvo nada. O sea, el hombre se tiró al balón sin ver, o sea, sí. Y tampoco fue una jugada peligrosa porque es que se tiró hasta antes. No fue fuerza desmedida. Sí, se tiró hasta antes. Exacto. Yo creo que fue ingenuidad más que fuerza desmedida. Una torpeza, sí, torpeza. Torpeza. Entonces, no hay los criterios para que sea un penal. O sea, no hay más que se nota fuera de eso ayuda también, Reyes, que con una pierna lo salta y con la otra la deja. O sea, fue también muy evidente esa actuación. O sea, el hombre ni se hubiera visto hasta mejor si lo salta y trata de llegar al balón. O sea, no, 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 no creo, no creo, no, pues es parte del fútbol, un futbolista, si está en esta situación, te lo aseguro que el 99% de futbolistas de la región, podemos decir, va a ser lo mismo. Porque está en su ADN, está en el ADN, o sea, nadie va a decir, ah, no, de repente en Inglaterra, no sé, en Europa podría ser que siga la jugada. Porque saben, ¿sabes por qué también? Porque saben que el árbitro no te va a cobrar, el árbitro no te va a cobrar. En cambio, aquí en estos lados, saben que el menor contacto, el árbitro, la tendencia es que te cobre. Entonces, habría que cambiarlo. Se van al bar y no sirve. Sí, no, ya es.